Es lamentable, entiendo que hay inconvenientes con el contratista de una de las obras que se realizó acá en lo que tiene que ver a la Plaza México y Plaza José Garcés Pérez bajo la responsabilidad de ustedes, estaba la construcción de algunos monumentos pero entiendo que existen incumplimientos por parte del contratista, que gusto bienvenido, buenos días ¿Cómo les va? Un buen día, es un gusto saludarles, efectivamente como ya se ha hecho de conocimiento público ya tiene un impacto más allá de lo esperado, nosotros hicimos un post en mi personal en Facebook aclarando que no era como se pensaba que ya se nos había cancelado toda la obra porque tenemos proveedores que están atrás de nosotros exigiéndonos del pago y nos decían que ya habíamos cobrado, entonces yo tuve que hacer una publicación para que la gente se entere de que no era así como el panorama pintaba y en base a eso se ha hecho una gran noticia y en resumidas cuentas lo que pasa es que aquí el señor que nos contrató, porque nosotros somos de un subcontrato, no nos ha cancelado cuando él ya se le ha cancelado la parte de su contractual ¿Qué términos, Víctor, fue la contratación? La contratación, nosotros somos subcontratistas dentro de un contrato complementario que es para la construcción de los monumentos, específicamente la plaza José Garcés Pérez y la plaza México, entonces el ingeniero principal que nos contrata a nosotros a él ya se le cancela de la obra en diciembre, estamos finalizando febrero y no nos ha dado respuesta, dice que tal vez en marzo que no sabe cuándo ir a tener plata pero acá la cosa no es así, nosotros hemos llevado 18 años, 18 meses de proceso tengamos en cuenta que ya en el 2020 nosotros empezamos con una veeduría ciudadana y una propuesta en la que nosotros hicimos una consultoría artística prácticamente gratuita por la ciudad y por tratar de cambiar los monumentos que estaban y que se iban a hacer la propuesta de los monumentos Exacto, y en esta veeduría que nosotros hicimos y en la propuesta de consultoría trabajamos cerca de 5 profesionales a tiempo completo durante 2 meses que se extranjera 3 meses con los estudios completos y eso nunca se cobró, siempre se hizo todo de buena fe desde el inicio hasta el final y que ahora nos vengan a darnos más largas ya es algo que ya rebalsa el vaso de la paciencia ¿Cuál fue el monto total del compromiso de la obra, Víctor? El monto total por las 3 obras llega aproximadamente a los 62 mil dólares más o menos ¿Cuándo te refieres a 3 obras de cuáles describen? Estamos hablando del monumento de la Plaza México estamos hablando del monumento que está en la Plaza José Garcés Pérez y el mural cerámico que igualmente está en la fachada de los baños de la Plaza José Garcés Pérez ¿Desde el inicio se les incumplió por parte del contratista? Desde el inicio hubo una serie de desacuerdos porque había una planilla que se llama cronograma valorado y no se fue cumpliendo a tal punto que varias veces nos tocó insistir y si ustedes recuerdan en ciertos puntos la obra se veía abandonada era por estos inconvenientes nosotros fuimos muy pacientes muy moderados en el diálogo, en las declaraciones porque siempre nuestro afán fue que la obra salga a tiempo, salga bien y salga de calidad y creo que la calidad y la presencia está ahí de las obras ahora la otra parte no ha cumplido con nosotros y eso es lo que nos tiene muy molestos ¿Se estipulaba de un anticipo para poder iniciar con estas obras, Víctor? Exactamente, se estipulaba con un anticipo del 50% cuando empezara el proyecto anticipo que no fue respetado a pesar de que a él la municipalidad sí le respetó a nosotros nos dio un anticipo inicial de un 25% pero luego de haber iniciado las obras 15 días y luego nos fue dando un 2%, un 3% y así a lo largo con un cuentagotas que llegó a la desesperación y nos hizo sobreexponernos en gastos, en costos, en operativismo y fue un largo camino que ha recorrido y que ha decantado en esta molestia ¿Y actualmente a cuánto haciende la deuda? Estamos bordeando el 20% de la contratación en la deuda ¿Y qué montos? No les puedo dar montos específicos porque ya en el proceso legal que se va a llevar a cabo ahí se determinará ya por las entes de control pertinentes ¿O sea, vas a presentarle la demanda al contratista? Sí, eso ya está en curso porque no podemos dejar sin sentar un precedente de que se respeta a los gestores y artistas culturales encima de que somos una parte de la población que no tenemos grandes recursos trabajamos mucho con nuestra mano de obra y esfuerzo y hay conocimiento profesional no puede ser que se nos tenga esperando 5 o 6 meses para un pago digno ¿La autoridad, el alcalde, está al tanto de haber conversado contigo? Hemos conversado con las autoridades, con el señor alcalde ya nos ha sabido manifestar que ha hecho las gestiones pertinentes en este caso, pero que él tampoco no se le ha dado respuesta entonces yo poco o nada puedo opinar realmente por la autoridad pero sin embargo sí se ha acudido él, nos ha dado respuesta pero las acciones que hemos visto es que el señor contratista no ha respetado nada de lo que se le ha pedido ¿El contratista es de acá, de la provincia? El contratista tengo entendido que es de otra provincia ¿No le han podido ubicar? ¿Ha habido conversación? He conversado con él, nos sigue diciendo que nos da largas que ya mismo, que ya mismo, que ya mismo pero ya parece el cuento del gallo pelón que nunca va a llegar ¿La acción legal entonces va por...? La acción legal tiene que ir porque como yo les digo se tiene que aceptar un precedente en el que se empieza a respetar a la gente profesional de aquí de Pastaza y ya basta de estar teniéndonos ahí en vilo y alargándonos las cuentas ¿Se ha aplicado un monto en esta oficina? ¿Perdón? ¿Se ha aplicado un monto ya en esta acción? Está por determinarse, como les digo, cuando ya salga todo esto y se resuelva, ahí con gusto llegaré y les contaré cómo fue la resolución del mismo ¿Una experiencia amarga, Víctor? Una experiencia amarga y dulce a la vez dulce porque se logró hacer algo por la ciudad y amarga por los términos contractuales que nunca se respetaron entonces me parece que cuando uno trabaja con calidad debe ser desde las dos partes que se respete en este caso la parte contratante no nos ha respetado y eso es lo que nos molesta Cuando tú deseas hay mucha gente por atrás ¿Igualmente que le ha de un contratista por otros servicios? Debe haber mucha gente que como uno no se atreve a alzar la voz pero nosotros ya estuvimos ya en un punto de hartazgo que ya no podíamos seguir en silencio y tenía que darse a conocer esta situación Sí, embargo los intereses de los créditos es decir, no, no, de pronto no se tenía plata líquida para nosotros mes a mes pasan los intereses nosotros tenemos que pagar intereses que sí son fuertes mes a mes y eso es algo que la parte contratante no nos está diciendo les voy a reconocer o les voy a ayudar ellos con decirles, espérenme, espérenme y nuestra deuda sigue incrementándose a pesar de que ya llevamos cuantos meses trabajando en esta obra ¿Al no contar con dinero en efectivo tuvieron que hacerse algunos créditos, Víctor? Así es, porque uno tiene que entender que uno diversifica su dinero y trabaja en otras áreas y no es que puede ponerle todo el dinero a una sola obra y tiene que empezar a endeudarse y a sacar garantías y los bancos a uno no les van a esperar ¿Cuántas personas tras de ti estuvieron colaborando, trabajando en estos proyectos? En nuestro proyecto llegaron a ser cerca de 20 personas constantemente tuvimos una plantilla de 12 profesionales trabajando con nosotros y todos están debidamente pagados todos se han ido con su pago justo a la casa y han sido felices, pero aquí el único que ha tenido que estar aguantando en este caso soy yo que soy la parte legal que está representando al colectivo y es injusto que esto se dé así ¿Los proyectos, las obras, los monumentos están concluidos, terminados? Están concluidos, terminados, aceptados incluso en el mes de octubre y ya se hizo la entrega, las autoridades lo aceptaron y ya está totalmente, estamos cerca incluso de la entrega definitiva porque está en entrega parcial Gracias a ustedes y muy amados por el espacio